Colombia está a la expectativa por el devenir del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Legisladores hacen recomendaciones. Que revise puntualmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores qué tipo de ordenamiento es hoy el existente en el archipiélago de San Andrés. La inversión de 70 millones de dólares, la más alta en la historia del archipiélago, iría por buen camino, según la Ministra de Educación, María Fernanda Campo. Estamos absolutamente comprometidos con mejorar la educación, la calidad, la pertinencia, el acceso a la educación de los niños y jóvenes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según estas previsiones, el 2014 será el año de entrega de obras para el desarrollo de los isleños.